Continuamos con las reacciones a las canciones del Festival de Eurovisión 2024 y es el turno de Reino Unido con el artista Olly Alexander y su tema Ditsy. Olly Alexander, muy conocido por ser actor y vocalista de Years and Years, ha sido elegido internamente y presenta esta canción que es pop electrónico. Así que sin más dilación vamos a ver el videoclip oficial de esta canción Ditsy con la que intentará llevarse el micrófono de cristal en Malmo, Suecia. Vamos a ello. Primer beat. Vale, interesante. Ahí tenemos un efecto de sonido. Mantenemos el beat y añadimos nueva base. Veo, presiento un cambio ahí. Y antes de nada decir que me gusta mucho el outfit que está llevando. De momento el tema bastante normal. Pinta bien. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Porque de momento poco tengo que añadir. Nada más que ha empezado con una base, un beat marcado. Y que luego se le ha añadido una base musical. Y algún efecto de sonido que por ahí ha metido. De momento es todo lo que puedo decir. Así que vamos a continuar con el tema. Vale, volvemos a cambiar para darle más potencia al tema. Me gusta este nuevo beat. Corporalmente es una bestia parda. Me encanta. Esa parada para dar paso a la siguiente parte. Post estribillo. Muy bien jugando con esos beats. Vamos añadiendo nuevas bases musicales a ese estribillo para potenciarlo. Pues fijaos lo que me está pasando. Que me parece una canción muy sencilla. Pero me está gustando mucho. No sé. Me está gustando la verdad. Me está interesando mucho. Y es lo que os digo. Es una base sencilla. Una canción simple. Sin de momento demasiadas estridencias. Pero él a nivel corporal transmite. Su voz es bonita. Obviamente estamos en un videoclip. Pero su voz es bonita. Veremos a ver en directo. Pero oye. Me está convenciendo. Porque es el típico tema. Que yo escucharía en casa. Yo siempre lo he dicho. Cuando me viene un tema. Que podría sonarme. Algo que yo tenga en una playlist mía. Ya me convence. De manera subjetiva. Pero ya me convence. Y me está pareciendo un tema. Muy inteligente también. Porque te está llevando. Está añadiendo. Nuevas bases al estribillo. Para potenciarlo. Y eso hace que no se haga repetitiva. Y eso es muy buen recurso. Así que vamos a continuar. Porque de momento. Muy guay. Me gusta. Que la voz es flipante. Me encanta ese tipo de voces. Y este estribillo como que se alarga. Y me gusta esa parte. Me encanta. Y ese falsete ahí. Entiendo. Pero supongo que es el puente. Esta parte parafraseada también. Buah. Me flipa. Pero realmente este es el puente. Como tal. Preparándonos para la explosión final. La estética del videoclip muy buena. Quizá me falta un poco más de explosión en esta parte. Pues que el estribillo me encanta. Uy ya. Se me ha hecho cortísima. Se me ha hecho muy corta esta parte. O sea. La parte final se me ha hecho corta. Vale. Lo único que tengo que opinar. Digamos. Menos favorable. Menos positivo. Es que después del puente. La explosión final. Me esperaba más derroche vocal. No sé si es cosa del videoclip. Como tal. Y luego en directo lo va a hacer. No lo sé. Espero que sí. Si Oli Alexander. Cosa que dudo. Ve este vídeo. Y está aquí. Esperando a que yo le diga. Espero mayor derroche vocal. En esa parte final. Sobre todo para la parte de jurados. Pero también para impactar a la gente. Porque claro. Venimos ya. De un segundo estribillo. Potenciado por base instrumental. Entonces. La mayor potencia. Mayor potenciación. Perdón. En esta última parte. En este último estribillo. Es a nivel vocal. Entonces. Si no lo das. Se queda un poco. Descafeinado. Entonces. Es lo que aportaría. Desde mi. Conocimiento. El que tenga. Mayor o menor. El poco conocimiento que pueda tener. Es lo que le aportaría. Para que pueda dar ese subidón. Y esa explosión. Que yo no he sentido. Ahora bien. Dicho esto. Y aparte. Me ha gustado mucho la canción. Es estribillo. Me gusta. Porque es un estribillo. Como digo. Alargado. Que te va llevando. Que va fluctuando. Y que te lleva de la mano. Y me gusta. Me gusta. Porque es una canción súper sencilla. Como he dicho. Hay bastantes canciones. Que llevan muchas estridencias. Este año. Muchas estridencias. Cambios de base. Muy. Muy fuertes. O sea. Cambios de base. Muy bruscos. Que te chocan. E impactan. Pero no siempre para bien. Entonces. Esta canción. Es como que. Va. Muy. Muy tranquila. Muy lineal. Dentro de. De que va. Obviamente. Creciendo. Pero a mí eso me gusta. Me aporta más. Y me aporta. Esa sencillez. Que de momento. En otras propuestas. No veo. Y que buscan más las estridencias. No sé si me estoy explicando. Así que. En ese sentido. Muy bien. Reino Unido. A mí me ha gustado. Vale. Me ha gustado. Y la situaría. Bueno. Ya os lo diré. Ya os lo diré. En Btop. Que para eso haré un vídeo. Pero. Guay. Reino Unido. Me ha gustado. Olí Alexander. Me ha gustado mucho. El videoclip. También está bastante bien. Así que. Por mi check. Y. Vamos a seguir. Reaccionando a más canciones. Muchas gracias. Como digo siempre. Lo digo de corazón. A toda la gente. Que sigue ahí. Que siempre está ahí. Dando a esos me gusta. A estas suscripciones. A esos comentarios. De verdad. Gracias. Y me gusta mucho. Cuando me comentáis. Porque aparte de aportarme cosas. Que a lo mejor yo desconozco. O no sé. Me dais mucho cariño. Pero también lo hacéis de manera constructiva. Cuando tenéis que decir algo. Lo decís. Y dais vuestra opinión. Siempre desde el respeto. Y a mí eso me encanta. Porque lo bonito de todo esto. Lo bonito de la música. Es la disparidad de opiniones. A mí por ejemplo. Le puedo gustar mucho esta canción. Y a otro. No gustarle nada. Pero decirlo de manera respetuosa. Y viceversa. Y a mí eso me encanta. Ese debate. A mí ese debate. Me vuelve loco. Así que muchísimas gracias. De verdad. Porque eso es una comunidad. Súper educada. Súper cariñosa. Y para mí eso es maravilloso. Así que como digo siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Reaccionando a otra nueva canción del Festival de Televisión. Un beso enorme. Si os quiere.